Ese es otro libro, no es el libro que ustedes tienen, ¿sí? Me dejo entender, ¿no? Ok, Stefano, no te preocupes. Pero esta parte de aquí, chicos, tenían que resolverlo. Del libro ahorita les voy a mostrar las actividades que están en su libro en sí. Pero esto de acá, pero esto de acá tenían que resolverlo. Pero you have to, you have to do it, these activities, ¿ok? Es easy, estaba fácil, ¿ok? Ok, vamos con el siguiente, ¿ok? Pero chicos, please pay attention, please. There is a warning. Es como una advertencia, chicos. Ya los registros ya los vamos a llenar. Entonces, pónganse pilas, por favor. ¿Sí? Cumplan sus trabajos. ¿Seguro, Stefano? Ok. Si es así, entonces tienes que hablar con la profesora Urbi, que es la asesora. Tienes que decirle que no se está cumpliendo porque has tenido esa enfermedad. ¿Sí, Stefano? ¿Sí, Stefano? Ok, esperemos que te recupere, Stefano. Pero avísale igual a tu tutor y también a la profesora Urbi, que es la encargada. ¿Sí? Avísales a ellos, a tu tutor también y a la profesora Urbi, que es la encargada de esto. ¿Sí? Que es la supervisora. ¿Sí? Ok, chicos, aquí también hicimos esto. Tenían que completarlo también. Ok. Eric's number seven in the teen in. Esto tenían que completarlo con am, ar, ar, is, is. Por ejemplo, el primero tenemos Claw, Ben y Claw. Ok. ¿Qué tenían que hacer acá? No. Yajaira, eso no está en su libro. Esa es una actividad aparte. Esto no está en su libro. Eso lo tienen que descargar ustedes. Y copiarlo en su cuaderno. Me dejo entender, ¿no? Yajaira. Eso no está en su libro. En su libro recién lo vamos a hacer hoy. Solamente les estoy indicando esta página para que lo puedan resolver. Ver, ¿sí? Esa es una actividad aparte que les había dejado. Me dejo entender, ¿no? Yajaira. Ok. Ok, ya. Por ejemplo, ¿qué tenían que hacer acá? Tenemos completed sentences with am, am, ar, ar, is, is. Por ejemplo, Claw, Ben, Claw. Claw dice, Claw dice, Claw dice, Claw dice, they are my friends from school. What is the missing word? What is the missing verb? ¿Qué sería la palabra que faltaría aquí en number two? Number two. Am, am, ar, ar, is, is. ¿Cuál sería? A ver, díganme, chicos, el repaso del verbo to be is the review about verb to be. And number two. ¿Cuál sería el number two, chicos? What is the missing verb? ¿Cuál es el verbo que falta? What is the missing verb? What is the missing verb? What is the missing verb? What is the missing verb, chicos? El number two, donde dice, we in the same class. ¿Qué faltaría? ¿Cuál es el verbo que faltaría? A ver, para ayudarles. A estar. Muy bien, Gerardo. Muy bien. Muy bien. ok es nombre 2 es nombre 2 gerardo se encuentra en la number 6 dice number 6 number 6 donde están a número 6 dice they are my friends from school we in the same class number 6 acá está se estoy señalando hasta con el con el cursor ok ok entonces we are in the same class ok very good gerardo ok ben dice eric number seven and the team what is the missing word and number three what is the missing word and number three the missing bird mejor dicho eric number seven and the team what is the missing the missing bird and number three what is the missing bird como completarían esto chicos number six número seis la letra a como completarían del número seis de la letra a el número tres eric number seven and the team how did you complete what is the missing no 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 stefano estás mal no es el número cinco es number six es el número seis estamos en b b donde dice b complete the sentence what is eric 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 number seven and the team what is the missing bird what is the missing bird students page seven gonzalo esa es la actividad que les he dejado eso no está en su libro y y Ok, muy bien Ok, sería Eric Eric's, or Eric is number 7 in the team in an, I'm sorry, an I number 11. What is the missing bar at number 4? What is the missing bar at number 4? An I number 11. Huff. Ok, where is Claude? Claude dice, his name Mark. What is the missing bar? Is. Is. Number 6. This is you and the same school. What is the missing bar? R. Uh huh. Very good. And then, Kayla, Kayla from Canada. Chlo and Kayla, really good friends. R. Very good. Ah. Ok, very good. Estefan o los demás can say. Ok. Listen and check. Dice number 7. Have a party. Write an invitation for your party. Use invitation and story to help you. Ok. You have to write. Ok. Thank you, Gerardo. Ok. Uh. You have to write an invitation for your party. Ok. ¿Qué van a hacer? Van a escribir una invitación para su fiesta. Usa la invitación y la historia para ayudarte. Por ejemplo, ustedes van a decir. I don't know. Maybe. Welcome to my party. Welcome to my fancy dress party. Bienvenidos a mi fiesta de disfraces. Digamos, ¿no? Digamos que van a hacer una fiesta de disfraces. Y le ponen aquí. Eh. 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 Everybody come to. 8pm. And we finish. 12pm. Algo así, ¿no? 12. Eh. La fiesta comenzará a las 8 de la noche y terminará a las 12. Algo así. You have to bring your costume. Your costume. And you have to bring your fancy dress. Tú tienes que traer tu fiesta. Tu. Ay. Tienes que traer tu. Tu ropa de disfraz. Algo así. También pueden hacer. Si quieren pueden hacer una fiesta de superhéroes. Maybe. Welcome to my super hero party. Yo no sé. A welcome to my fifties party. Well. Bienvenido a mi fiesta de quince o de catorce. Me dejo entender, ¿no chicos? Si. Algo así. Tienen que escribir una invitación para su fiesta. Acá lo escriben. Ok. Abajito. Number seven. Ok. Yes. Ok, chicos. Ok. Con respecto a estas copias, chicos. Si quieren lo imprimen. Y. Y. Lo escriben aquí nomás. En este espacio. Para evitarse copiar en el cuaderno todo. Lo imprimen. Lo escriben. En estos espacios. Lo que falta. Y eso me envían foto. Y ya lo cuelgan nomás en la plataforma. Nada más. Tan sencillo. Y se evitan ya de. De estar. De. Digamos. De copiar todo esto en el cuaderno. Otra cosa. Si ustedes quieren copiar todo en el cuaderno. Ya lo hacen. Pero. Va a ser más difícil. Pero. Simplemente lo pueden imprimir. No importa. En blanco y negro. O. Si no. Si no tienes impresora. Ay. No hay cabina. Si no tienes impresora. Lo escribes nomás en tu cuaderno. Nada más. Le dices. Profesor. Este es el número 4 del libro. This is Mark. Y acá también le haces un cuadrito. Y le dices. Profesor. Estos son los colores. Y acá le he puesto con los números que corresponde. Nada más. No está nada difícil. Chicos. Si. Ok. Igual hacen con el número 2. Number 2. Igual hacen aquí. Smile Party. Los que no tienen impresora. También lo pueden poner los números. 1. 2. 3. 4. 5. Escriben en su cuadernito. Acá le escriben esto. Lo pasarían a su cuaderno también. Y acá también harían el cuadrito. Y lo pasarían a su cuaderno. Nada más. No está nada difícil. It's not. It's not difficult. Ok. Ok. Entonces vamos con the next one. Para terminar esto. And the party. Ajá. Cierto. Todo está en las diapositivas. Ese es cierto. And the party. Ok. Solamente van a ser hasta aquí. Ok. And the party. Ok. Están en la fiesta. Ok. Ok. It's easy. It's very easy. Ok. And the party. Están en la fiesta. Let's play games. Dice el chico. Ok. This game bus. We count from 1 to 100. But for 5, 10, 15, 20 and so on. You say bus. Ok. Ok. One more game. First we say our birthday months. When I say go. You stay in order with January here. My birthday is in June. The food is ready. Ok. What are they doing here? Students. Who tell me? What are they doing here? What are they doing here? What are they doing? 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 ok they are they are playing games ellos están jugando juegos ¿no? porque ¿qué le dicen? la primera imagen en la primera imagen ¿qué le dice? ¿qué le dice a la otra? ¿qué le dice a la otra? ¿qué le está diciendo el chico al otro? ajá let's play games and the second picture ¿qué le está diciendo en the second picture what are they doing? ¿qué están haciendo ellos en la segunda imagen? what are they doing in the second picture and the second picture uh-huh it could be Stefano could be the games Babs the games Babs and the fifth picture in number 5 what are they doing what are they doing in number 5 uh-huh yes everybody take take the hands and count todo el mundo se toma de las manos y cuenta ok ok en number 6 what is she doing what are they doing ¿qué están haciendo? what is what is she doing what are they doing en number 6 students en number 6 what is she doing yes she said the food is ready ¿no? ok 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 so I'm going to read first en number 6 la niña está llamando a sus compañeros porque está el almuerzo fíjense que hay ahí se dan cuenta ok yes she said the food is ready the food is ready what is in spanish the food is ready the food's ready the food's ready the food's ready por ejemplo ustedes están jugando y alguien viene y les dice the food's ready the food's ready my friends what is in spanish the food's ready the food's ready the food's ready The food's ready Ready The food's ready Ojo The food's ready Recuerden Fácil Mira que tiene Que ven ahí What do you see on the table What do you see on the table What do you see on the table Que hay ahí en la mesa chicos What do you see on the table On the table Sandwich Very good Sandwich Entonces que sería The food's ready A ver si son Si son muy observadores Si ven a ella Sobre la mesa Si ven a ella Que tiene la comida Sobre la mesa What What is that Spanish Oh very good Fernando Very good Que sería The food's ready Entonces Very good Fernando Excellent The food's ready Por ejemplo Ustedes Su mamá está preparando la La comida Y les dice a ustedes Mientras ustedes están En sus clases Y están por terminar Su mamá les dice The food's ready O the food is ready Que les está diciendo Yes Kevin Very good Si envívemelo Por ejemplo Su mamá está ya preparando La comida Y ya está lista Para servir Y les dice a ustedes The food is ready The food is ready Que les está diciendo The food is ready Ya Puede ser Leónel Pero Más correcto sería Si también está bien Vengan a comer Está muy bien Pero Más correcto sería The food's ready Sería Ay tan fácil Que está chicos La comida Está lista Eso sería The food's ready Nada más Ok Ok I'm gonna read First And then And then You Ok Let's play Games Number 2 This game's Bus We count from 1 to 100 But For 5 10 15 20 And so on You say Bus Bus Ok One more game Number 5 First we say Our birthday Month When I say Go You stand In order With January Year My birthday Is in June Number 6 The food's ready Ok Who of you Ok Very good Stefano Who of you Wants to read This conversation Who of you Wants to read All the text Who of you Wants to read All the text Let's play Let's play This game Of us We come From 1 to Sim Boot 4 5 10 5 20 And 2 On You White Bus Ok One more One Game First We say Oh Birthday Month When I say Go You Stand In order With January Here My Birthday In June The food is ready Very good Stefano Muy bien Stefano Ok Somebody else Alguien más Gracias Thank you very much Stefano Gracias Stefano Thank you for Participate In the class Ok Alguien más Chicos Aparte Stefano Somebody else Les Y eso que Está bien sencillo Esto Estas lecturas No está difícil Alguien más Chicos Somebody else Alguien más Aparte De Stefano Gerardo Yo no sé Gonzalo Kevin Leonel Viviana Yahaira Somebody Who wants to Read the text Alguien que más Quiera leer el texto Nobody else Somebody else Wants to Read the text Again Alguien más Que quiera leer el texto Otra vez Nadie más Chicos Wow A ver Somebody else Nobody else Nobody else Nadie más Nobody else Continuamos ¿No hay nadie else? No hay nadie más porque estamos perdiendo el tiempo ok, que van a hacer aquí entonces donde dice recall van a unir la flechita, solamente las flechitas con los números que corresponden, por ejemplo 20, buscan 20 y lo une me dejo entender si ok, buscan 90 donde está 90, this is 20 ok, 40, where is 40 lo unen 40 con la escritura eso es lo que van a hacer en number one, está fácil me han entendido que van a hacer en number one tienen que unir la nubecita de los números you have to match the cloud of the numbers with the writing with the words few words tienen que unir la nubecita de los números con la nubecita de las de las palabras ok cual corresponde a cual lo une está fácil y si, si me han entendido you understand me yes chicos, hable me han entendido estefano gonzalo que van a hacer en number one yes hablen chicos se acaba el tiempo por favor digan si han entendido no ok ok very good si quiera alguien contestó ok gonzalo me has entendido no ya jaira unir la nubecita de los números con la nubecita de las letras si ok that is easy está fácil ok que van a hacer luego en number two escuchen number two dice write the days of the week in order listen and check listen and repeat ok en este caso no es necesario tanto escuchar el audio porque tienen que unirlo esto por ejemplo tenemos monday tuesday que sigue el tuesday que día sigue después de tuesday monday tuesday después de tuesday que sigue que día sigue chicos a ver díganme son los días de la semana days of the week what is the what is the next day cuál es el siguiente cuál es el siguiente día monday tuesday que sigue a ver quien me dice o lo escribe que sigue después de tuesday very good christopher wednesday ok wednesday después de wednesday no no sigue friday después de wednesday que sigue wednesday monday tuesday thursday very good thursday después de thursday friday very good viviana después de friday next friday saturday algunos me han dicho saturday he dicho después a water pero no sé ok así lo completan esto chicos está fácil esto está facilito it's very easy ¿me han entendido number two letra students do you understand me number two letter a ¿me han entendido? yes ok ¿qué van a hacer en letter b? aquí dice trabajar en pares pero en este caso vas a trabajar tú solo ¿sí? dice close your books write the days then check your spell ¿qué van a hacer? una vez terminado esto sin ver nada ustedes van a escribir los días de la semana vuelta aquí pero van a tratar de recordarlo ¿a qué me refiero? van a tratar de recordar la escritura sin ver la escritura sin ver esto sin ayuda ok por ejemplo van a escribir you have to write down monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday lo van a escribir aquí me dejo entender pero sin ver sin copiar de acá de la letra me dejo entender ¿no? ¿sí? y hablando en voz fuerte por ejemplo you have to write down vas a escribir y vas a decir mmm por ejemplo monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday ok me dejo entender ¿no? si me han entendido qué van a hacer en la letra b do you understand me? ¿me han entendido? yes ok ahora very good gonzalo ¿qué van a hacer en number three? dice month working first write the month on order dice trabaja en pares pues en este caso como no estamos en clase en físico van a trabajar ustedes solos dice trabaja en pares y escribe los meses en orden ok acá van a ordenar esto si es que no les alcanza espacio lo van a hacer en su cuaderno por ejemplo tenemos april august december march may july june october september november ustedes tienen que ordenar esto en orden ¿cuál va primero? por ejemplo january es el primer mes del año february es el segundo mes del año ¿cuál es el tercero? ¿cuál es el cuarto? el quinto el sexto pero todo en inglés all in english ¿me han entendido que van a hacer en letra A chicos? yes ok do you understand me? ya perfecto si es que no les alcanza espacio lo van a hacer en su cuaderno ahora en number four ¿qué van a hacer en number four? dice be negative question and short answer complete a conversation and listen and check van a completar esta conversación entre leo y emily ¿si? por ejemplo leo dice hi i maximus is that your real name? no it ¿cuál sería aquí? i'm are aren't is isn't i'm not ¿cuál sería aquí lo correcto? ¿cuál creen que sería el correcto en number two donde dice lee a ver para hacerles una ayuda en esta parte nomás ¿cuál creen que sería la palabra correcta de aquí del recuadro? i am are aren't is isn't o i'm not en number two a ver ¿quién me dice? rápido chicos porque se acaba la hora no ¿por qué? no estefano ¿por qué crees que no sería are? ¿por qué no sería are? a ver ¿quién me dice? ¿por qué no are? are sería descartado are sería descartado porque no puedes mezclarlo con el pronombre it no lo puedes mezclar pero recuerden que le está negando dice no isn't bien no it isn't very good ok y luego acá dice acá dice and i really agglomerate i'm not i'm not could be not acá dice number four you want of Ben's friends ¿qué sería ahí? you want of Ben's friends i'm are aren't is isn't i'm not are very good are you one are you one of okay are you one of best friends number five ¿qué sería number five? i am but we ¿qué sería number six? aren't aren't list está fácil it's very easy está muy fácil esto ok esto lo completan chicos you have to complete and then you have to send me from send me to the to the edusoft edusoft platform ok y después me lo envían a a la plataforma edusoft entonces chicos ya me están pidiendo que ya salga de la plataforma edusoft no Cisco Webex me está pidiendo ya que salga de la plataforma entonces chicos nos vemos a la 1 y 40 ya si 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 no es necesario porque el uso yo me he hecho recordar ok chicos nos vemos a la 1 y 40 ok vengan todos para tomarles asistencia ojo la siguiente hora les tomo asistencia ok 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 chicos pueden retirarse ok see you students los veo chicos see you next hour los veo la siguiente hora vengan todos para tomarles asistencia ojo 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 Gracias por ver el video.